Los pueblos como los hombres nacen y crecen, pero hay lugares olvidados en donde el lodo y la miseria convierten a los cangrejos en juguetes para los niños. Sobre el pantano y el manglar, Guayaquil ha ido creciendo. En los sitios más insalubres el hombre construía su vivienda rústica, olvidado de todos por años de años, soportando los rigores del invierno y las más diversas plagas, al margen de la civilización y la salubridad, soñando con el relleno prometido y la canalización ofrecida que nunca llegaba. Y los futuros hombres del Ecuador, la promesa de la patria, sin escuelas, crecían ignorantes, aprendiendo el abecedario del olvido, sin servicios asistenciales, mientras los parásitos y las peces, por falta de salubridad, hacían presa de sus cuerpos. ¡Relleno! ¡Relleno y más relleno! Es la acción creadora en lucha contra la manigua. Es el olvido del pasado frente al beneficio del presente. Un grupo de chiquillos recibe alborosado la noticia y una sonrisa de satisfacción ilumina sus rostros y despierta en sus ágiles mentes la idea de la realización de un partido de fútbol en lo que será mañana la cancha deportiva del pueblo. ¡Trabajo! ¡Trabajo y más trabajo! ¡Relleno! ¡Relleno y más relleno! Estas listas aéreas de Guayaquil contribuyen a fijar los sitios en donde se ha efectuado la filmación y que corresponden al sector urbano y los barrios aledaños al centro de la ciudad. Y el trabajo continúa en Guayaquil y sus parroquias con relleno, pavimentación, escuelas, salubridad, agua y canalización, devolviendo en obras lo que el pueblo paga en impuestos. ¡Trabajo! ¡Trabajo y más trabajo! ¡Relleno! ¡Relleno y más relleno! ¡Relleno! ¡Relleno y más relleno! Gracias por ver el video.